¿Qué tal? Esto es Cultura Grimos. Ahora vamos a tratar el tema de Bob Dylan y Rodrigo González. ¿Qué tienen en común? Bueno, pues hay que empezar mencionando, ya conocemos Bob Dylan, premio Nobel de Literatura, una gran leyenda del rock a nivel mundial, y Rodrigo González, nuestro Rodrigo, músico tamaulipeco, fundador del Movimiento Rupestre. ¿Qué tenían en común? Por supuesto, Rodrigo, sabemos, admiraba mucho a Bob Dylan, fue su inspiración, su base para su estilo, para su música, para toda su vida. Bueno, Bob Dylan entra a la Universidad de Minnesota, en Minneapolis. Se matricula ahí, sin embargo, solamente está un semestre. Rodrigo también entra a la Universidad en Veracruz, entra a estudiar psicología, pero también la deja trunca, se sale de ahí. Bob Dylan se va de Minnesota a Nueva York, a la Gran Manzana, con 20 años de edad, en 1961 llega ahí. Rodrigo González, más o menos, a mediados de los 70, por ahí de sus 25 años, sale de Tamaulipas y se va al defectuoso. A probar suerte los dos. Llegan sin recomendaciones, sin una profesión, sin ningún trabajo seguro. Bob Dylan se dedica a tocar en los cafés, es famoso el Café Wah, en la zona Bohemia de Nueva York, en el Greenwich Village. Rodrigo González también se pone a tocar en las calles, en los restaurantes, en los cafés. Recordamos su famosa aparición en el Wendy's Pub, abriendo nada más y nada menos que a Javier Batis, otra leyenda del rock. A Bob Dylan le hacen una, lo descubren en la prensa escrita, le hacen un artículo sobre su, una nota periodística sobre una actuación que tiene, abriendo nada más y nada menos que a Johnny Lee Hooker. Si no me equivoco, es Telonero de Hooker y, bueno, Rodrigo también Telonero, como decía, de Javier Batis. Y también lo descubren a través de una crónica, de una nota periodística, nada más y nada menos que José Agustín, el gran escritor mexicano, el escritor de la onda, de la literatura de la onda de los años 60. Recordamos su novela, por ejemplo, Miel derramada, fue un parteaguas muy importante. Juan Villoro menciona que cuando él iba en la prepa descubre una novela de José Agustín y le cambia la vida, le cambia la forma de ver la literatura. Bob Dylan, a los ocho meses de haber llegado a Nueva York, es contratado por una gran disquera y Rodrigo se queda en eso. Iba a ser contratado por Discos Huea, probablemente, sabemos que le entrega un demo a Pepe Navar y, lamentablemente, poco tiempo después fallece en los terremotos del 85 y ahí se queda, él solamente editó por su cuenta, en forma independiente, el álbum Urban Historias. Bob Dylan publicó un álbum de homónimo con covers de canciones clásicas del folk estadounidense y del blues y su segundo álbum ya sería el famoso Free Will in Bob Dylan en el cual está Blowing the Wind, por ejemplo, su gran éxito y a partir de ahí despega lo que fue. ¿Qué más podemos decir de Bob Dylan y de Rodrigo González que hayan tenido en común? Recordemos, Rodrigo, sus gafas oscuras, su melena, tocar la armónica, su fraseo al momento de cantar, pues, obviamente, muy inspirado en Bob Dylan. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en este video. Si comentas algo más de estos cantautores, te lo agradecería aquí abajo en los comentarios y recuerda suscribirte, compartirlo. Esto es Cultura Grimos, Cultura Popular, desde abajo y a la izquierda. Gracias. Gracias.